Hola, ¿qué tal? Te habla Diego Lozano del canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a realizar una encuesta o un formulario haciendo uso de la plataforma Google Drive. Si tú no sabes qué es y cómo utilizar este servicio, voy a dejarte en pantalla y en la descripción del vídeo un enlace para que accedas a un tutorial donde verás qué es y cómo utilizar Google Drive. Para este vídeo voy a desplazarme al botón que se encuentra en la parte superior izquierda, el botón nuevo, voy a dar un clic y voy a poner el cursor sobre la opción más. Voy a seleccionar donde dice formulario de Google, voy a hacer un clic, se carga una nueva pestaña en el navegador y se muestra la interfaz donde nosotros vamos a diseñar nuestro formulario. Para iniciar con el diseño de este formulario lo primero que quiero hacer entonces es seleccionar o cambiar el color que se está mostrando. Voy a dar clic en la paleta de colores y voy a seleccionar el color que deseo para mi formulario. Ya hemos cambiado el color. En el caso de que desee insertar una imagen en el encabezado del formulario vamos a dar nuevamente clic en el botón paleta de colores, vamos a seleccionar el botón imagen, se muestra esta ventana y Google nos muestra por defecto algunas imágenes que nosotros podemos cargar en el encabezado de la encuesta. En este caso la imagen que yo deseo insertar la tengo almacenada en mi computador, por tal razón lo que voy a hacer es dar clic en la opción subir fotos, voy a dar clic acá donde dice seleccionar una foto de tu ordenador, voy a buscar la imagen que deseo seleccionar, en este caso pues es este banner que he seleccionado, voy a dar clic en el botón abrir, empieza a cargarse la imagen. Luego de que se carga se muestra una ventanita donde yo puedo cambiar las dimensiones y configurar el tamaño de la imagen que yo deseo insertar en el encabezado del formulario, una vez he realizado los ajustes que requiero voy a dar clic en el botón seleccionar, se empieza a cargar la imagen en el formulario, dice aquí que se está cargando tu tema, va a quedar genial, esperamos un momento y ya tenemos la imagen cargada en el encabezado de nuestro formulario. Para continuar vamos a darle un nombre al formulario, entonces voy a dar clic en esta parte donde dice formulario sin título y voy a escribir el nombre que deseo darle a este formulario, en este caso encuesta diluentutos pc, damos un clic por fuera y ya tenemos el título de nuestra encuesta, visualicemos como acá no se ha actualizado, entonces para actualizarlo vamos a dar un clic y ya esta zona toma el nombre que acabamos de ingresar, lo siguiente es ingresar una descripción del formulario, esta parte es importante porque cuando ya comencemos a compartir la encuesta a otras personas pues ellas van a saber qué es lo que se va a hacer con la información que ellos nos van a proporcionar, entonces aquí hoy yo voy a hacer una descripción corta, por favor dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será muy útil para medir el nivel de satisfacción, del lanzamiento de nuestro canal diluentutos pc listo ya he realizado una descripción sencilla de la encuesta, en este caso lo que voy a realizar ahora es formular las preguntas para mi encuesta, entonces voy a hacer un clic acá donde dice pregunta sin título y mi primera pregunta va a ser el país de residencia listo ya ha ingresado la pregunta, ahora vamos a seleccionar el tipo de respuesta que se requiere para esta pregunta, entonces en este caso vamos a dejarlo allí en respuesta corta vamos a ingresar otra pregunta, voy a dar clic acá en el símbolo añadir pregunta tiene un signo más, hacemos un clic y se muestra otro campo para agregar otra pregunta aquí voy a preguntar nombre de usuario en este caso voy a seleccionar nuevamente el tipo de respuesta corta para tener una vista previa de cómo está quedando nuestra encuesta lo que vamos a hacer es dar clic en la parte superior en el icono que tiene forma de un ojo en la vista previa, hacemos un clic, se carga una nueva pestaña y ya estamos visualizando cómo va quedando nuestra encuesta en este caso preguntan país de residencia, voy a dar la respuesta por ejemplo Colombia y nombre de usuario voy a escribir dilo en tutos pc entonces ya la persona lo que tiene que hacer es dar clic en el botón enviar y esta información va a llegar a nosotros para que podamos hacer el análisis que se necesita para editar la encuesta podemos hacerlo desde el lapicito que se muestra en la parte superior derecha o regresando nuevamente a la pestaña donde está cargada la interfaz para diseñar la encuesta bueno vamos a hablar entonces un poco de los tipos de respuesta ya hemos hecho uso de una respuesta corta vamos a hablar ahora de los tipos de respuesta que se utilizan para las preguntas en este caso voy a seleccionar aquí la opción párrafo voy a mostrarte en imágenes ejemplos de cómo se utilizan estos tipos de respuesta en el caso párrafo este tipo de respuesta se utiliza para hacer preguntas abiertas para el ejercicio se está suponiendo que la persona que responde va a realizar observaciones para mejorar la siguiente opción selección múltiple aquí la pregunta es cuál es la capital de España aparecen distintas opciones como son Roma, Londres, Madrid o Berlín en este caso la persona puede seleccionar solamente una opción en este caso Madrid la siguiente opción casilla de verificación pues voy a agregar acá en el formulario una pregunta de este tipo voy a dar clic nuevamente en el botón más y voy a preguntar cuáles son las redes sociales con las que disponen la actualidad vamos a seleccionar en tipo de respuesta casilla de verificación vamos a agregar aquí las opciones en la primera opción voy a escribir por ejemplo Facebook la segunda opción Instagram tercera opción YouTube cuarta opción Twitter y voy a dar clic acá en la vista previa para visualizar cómo está quedando diseñada nuestra encuesta pues mira en este caso en la pregunta que hemos realizado la persona puede seleccionar todas las alternativas si así lo desea voy a regresar de nuevo al botón de diseño para visualizar más tipos de respuesta la opción desplegable la opción desplegable en la opción desplegable el tipo de pregunta que se realiza en estos casos es por ejemplo el sexo en este caso entonces se va a mostrar una lista donde la persona tiene que seleccionar una de las opciones que se muestra allí en este caso masculino, femenino u otro la siguiente opción escala lineal la pregunta que hemos realizado es en una escala de 1 a 5 califique este vídeo donde la persona ha seleccionado 5 la siguiente opción cuadrícula de varias opciones en este caso vamos a hacer preguntas haciendo uso de tablas en este caso en la parte izquierda estamos preguntando por distintos vídeos y la persona lo que tiene que hacer es calificar de 1 a 5 muy parecido al ejercicio de escala lineal pero en este caso estamos evaluando varias opciones en una tabla y para las últimas opciones fecha y hora no voy a dar ejemplo porque pues esto de manera intuitiva sabemos para qué se utiliza por ejemplo si tú quieres que se ponga la fecha y hora de cuando se está dirigiendo la encuesta pues entonces podrías utilizar estos campos estos tipos de respuesta lo que hacen es restringir la información que se inserta en el campo en el caso de fecha pues solamente se va a poder ingresar fecha nada más en el caso de hora igual algo importante por mencionar en el diseño de la encuesta es que si deseas que cada pregunta sea obligatoria es decir que la persona que está diligenciando la encuesta no se salte las preguntas puedes activar esta opción que dice obligatorio de esta manera la persona no podrá enviar la información sin dar respuesta a la pregunta para compartir este formulario por redes sociales o por correo electrónico vamos a dirigirnos al botón enviar hacemos un clic se muestra esta ventana en esta ventana vamos a dar clic donde aparece obtener vínculo aquí tenemos el vínculo que nosotros podemos compartir esto lo copiamos y lo enviamos por redes sociales o por correo electrónico si la dirección es muy larga puedes dar clic acá donde dice acortar url mira que ya el link se hace más pequeño y es más fácil entonces compartirlo por redes sociales o correo electrónico también en el formulario puedes agregar otros elementos como son vídeos, imágenes, texto depende de qué es lo que tú desees insertar en la encuesta en la parte de configuración pues ya depende de ti de lo que tú requieras por ejemplo si tú deseas que las personas tengan una copia de las respuestas que están ingresando si las personas pueden editar después de haber hecho el envío de los datos si las personas pueden ver un resumen de las respuestas que ellos han ingresado también en la parte de presentación si tú quieres que se muestre la barra de progreso es decir que si deseas que ellos vayan visualizando en la parte de abajo cuál es el progreso de las respuestas que ellos han ingresado lo puedes activar en el test de evaluación esto se utiliza para casos en donde tú haces una evaluación por ejemplo con estudiantes si estás haciendo preguntas como un text pues sería importante que tú configurarás todas estas opciones bueno si te gustó el vídeo dale me gusta si tienes alguna inquietud escríbelo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal para que te sigan llegando vídeos de este tipo muchas gracias y hasta una próxima